Hola amigos de Z-Code, volvemos con la segunda parte del glosario de las apuestas deportivas Aquí en Z-Code Sistema Español, el mejor canal de inversiones deportivas, así que sigamos y toma nota Yuz, significa cuál es la comisión para el corredor de apuestas Martingala, estrategia de dudosísima eficacia que implica invertir el doble de lo permitido para recuperar la pérdida Movimiento de cuotas, las cuotas pueden variar, por ejemplo, si surge nueva información sobre un encuentro o un equipo participante No favorito, es el equipo que tiene menos posibilidades de ganar, cuando inviertes en el no favorito las cuotas son más altas Outsmaker, el que hace las cuotas, también llamado trader Off the board, significa que el corredor de apuestas ya no acepta más inversiones porque el juego ha comenzado On tilt, cuando alguien está on tilt, está apostando convulsivamente sin tener en cuenta ninguna probabilidad ni parámetro realista Overbeating, significa invertir sin límites, haciendo una mala administración de tu bankroll Pago, sería la ganancia de una inversión deportiva Primer tiempo, cuando haces una inversión al primer tiempo, apuestas cuál será el resultado a mitad del partido Probabilidad, un porcentaje que representa cuántas chances de ganar tiene cada equipo Pronosticar, implica determinar a partir de un análisis del historial de dos equipos o competidores, cuál será el ganador de un evento Pronóstico, la opción que creemos que va a ganar en un determinado encuentro deportivo Próximo gol, en este caso tu inversión tiene que ver con cuál será el siguiente equipo en convertir Rachas, seguidilla de inversiones positivas o negativas de un apostador Es importante aprender a interpretar para no cometer malas decisiones Resultado exacto, en este tipo de inversión tú pronosticas cuál será el resultado final de un partido Remontada, ocurre cuando un equipo que se perfilaba como el perdedor de un partido, da vuelta al resultado y finalmente gana Rollover, significa el número de inversiones que deberás hacer para recuperar lo perdido Sorpresa, la sorpresa se da cuando el no favorito gana, o sea, no se cumplió el pronóstico Sonar la flauta, cuando el signo de un partido se da vuelta y el resultado juega a nuestro favor Surebet, invertir para tener siempre beneficios, aunque los montos sean menores Esto se logra gracias a la combinación de cuotas de diferentes casas Outsider, el equipo que tiene menos chances de ganar, también llamado Undertog Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Los esperamos en el siguiente tema que tenemos para ustedes De igual manera, no dejen de investigar y seguir conociendo más de este gran mundo de las inversiones deportivas No olvides dejar tu like y suscribirte Visita nuestro sitio de apuestas, redes sociales y blog para que tengas muchísima más información Te dejaremos en la descripción del video todos nuestros links Nos vemos muy pronto aquí en PsychoSystem Español